vamos a seguir con la saga de conversaciones que se inició el día de ayer con los principales representantes de los colegios de profesionales de venezuela y la idea justamente es conocer dentro de la sede, dentro del seno de cada organización cómo ha sido la relación con las comunidades y no solamente con las comunidades sino con cada uno de los participantes, de los protagonistas esto es lo que nosotros llamamos el ecosistema condominial que son los copropietarios, también son los administradores son los contadores, los abogados, las cámaras de comercio porque los condominios no solamente son comunidades, también son de alguna forma son una suerte de mercado y vale la pena verlo de esta manera por eso la mañana de hoy recibimos en el programa al licenciado José Rafael Pineda que es el presidente del colegio de licenciados en administración del estado Carabobo y que también ha sido una persona muy preocupada por el tema de la formación de los administradores además bueno de un amplio currículo que tiene José Rafael y no solamente dentro del ámbito privado sino del ámbito público y bueno tuve la curiosidad de saber que también es locutora estamos hablando aquí con un colega muy buenos días José Rafael, bienvenido a mi condominio en la radio para mí es un placer y un privilegio poder tenerte en este espacio de la mañana de hoy gracias, gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas de Radio Comunidad quien le lleva un gran aporte no solo a las distintas comunidades sino también a la sociedad venezolana gracias Tibay mira José Rafael, bueno que oíste un poquito el contexto de por qué desde Bicondominio.com queremos llegar a cada una de las de los colegios porque sabemos que las agrupaciones gremiales pues tiene como fin lograr el objetivo de elevar la calidad de vida profesional y además defender los derechos propios de sus agremiados pero también deben cumplir con una suerte de responsabilidad social con la comunidad de la cual forman parte y así lo hemos visto y por eso para nosotros particularmente era de gran interés esta conversación porque justamente el organismo que tú lideras y representas en este momento agrupa a los administradores y dentro de los administradores, de los licenciados de administración hay algún grupo de ellos que se dedica a la administración de los condominios y para nosotros es sumamente importante ¿qué podemos decirle nosotros a la colectividad? al vecino común, a la gente de la junta de condominio o al propietario ¿cómo puede vincularse con el colegio de administradores? si dentro de su condominio existe un administrador ¿cuáles son esos servicios que le puede ofrecer? tal vez existe un tribunal disciplinario hay un programa de formación ¿qué podemos decirle nosotros a la mañana de hoy? bueno, primordialmente les puedo decir que nuestra profesión abarca muchos ámbitos dentro de uno de esos ámbitos nosotros tenemos como prioridad la administración de condominios debido a que la administración particularmente es servir y de ese servir nosotros en la comunidad tenemos que tomar en cuenta que debemos servirnos los unos a los otros ¿ok? valorando primordialmente los diversos principios del humano nuestro gremio acá en Venezuela y particularmente en Carabobo estamos abocados a generar la educación la educación de lo que tiene como sentido complejo el compartir, el reconocer la necesidad de los principios humanos la relación más grande que puede haber es la relación entre personas y es difícil entendernos los unos a los otros pero sí es posible incorporando nuestros principios humanos el respeto, la tolerancia y eso nosotros como licenciados de administración estamos abocados hoy día con las diversas acciones y conocimientos que obtenemos en la capacitación profesional de compartir con esa comunidad, con ese condominio, con ese conjunto residencial que necesita tener en su momento oportuno una opinión de un profesional de la ciencia administrativa en el ámbito financiero, en el ámbito económico en el ámbito logístico que permita con esto recordar que son factores necesarios en un proceso de integración, de integración humana para el bienestar y el convivir colectivo mira José Rafael, voy a empezar a tocar un tema un poquito espinoso pero que creo que es importante conversarlo en esta oportunidad para nadie es un secreto que el oficio o la función de administrador del condominio no ha sido profesionalizada no solamente en Venezuela, en otros países aún no hay una carrera que diga bueno, usted va a ser licenciado en administración mención en administración de los condominios y eso le va a permitir usted tener la licencia de poder administrar condominios y este es el órgano que lo va a regular y usted debe inscribirse aquí y si usted no se inscribe aquí usted no puede gerenciar un condominio ni administrar un condominio como lo hay en algunos países en Venezuela eso ocurre entonces nosotros vemos una gran gama de profesionales que están licenciados, están colegiados y se dedican a este rubro pero también vemos personas que creen tener las competencias porque toda la vida ha vivido un condominio o porque les gusta o porque tienen esa cierta iniciativa ciudadana ese ámbito de colaboración y creen que tal vez eso sea suficiente para administrar un condominio yo particularmente creo en la profesionalización y creo que es tan serio administrar un condominio que tú tienes que formarte dedicarte a esto y estar autorizado para ejercer pero no puedo desconocer que en el ámbito existen otros profesionales ingenieros, gerentes abogados contadores que también ejercen esta profesión ¿qué pudiéramos hacer? ¿qué tú crees que puede ser una iniciativa para poder englobar a los administradores de condominio? ¿cuál sería la vía legal si tú tuvieras una varita mágica y dijeras bueno yo lo voy a hacer? ¿cuál sería una propuesta de usted? bueno la propuesta de nosotros primordialmente se basa en la preparación la profesionalización en el ámbito partiendo de que Ibai nosotros no somos excluyentes pero la más grande ojo lo reitero y lo digo con propiedad de conocimiento de causa la más grande universalmente profesión de manera empírica o científica es la administración ¿ok? ¿a dónde vamos nosotros? y como tú mismo lo mencionaste al inicio de la conversación Ibai nosotros nos hemos dedicado en esta gestión en el estado Carabobo primordialmente es a que a fortalecer el aprendizaje la especialización porque como tú muy bien también acabas de hacer referencia todas las profesiones todo ser humano administra y tienen muchas cualidades tienen buenas actitudes tienes condiciones pero realmente se han forjado se han preparado para servir en el ámbito condominial en el ámbito de arrendamiento hay instituciones hoy en día así como la muy buena iniciativa que han tomado la organización que bien has de dirigir de formar fomentar el conocimiento la preparación del ciudadano del ser humano para servir y coactuar en bienestar no solo dentro de ese ese sector donde tú convives no sino también para poder coactuar con las instituciones públicas y privadas quienes nos prestan servicios quienes tienen que reconocer las necesidades de las comunidades en los distintos ámbitos político cultural profesional servicio insumo todo ese ámbito nuestra propuesta es que se genere que se genere y se reconozca ante los organismos del Estado instituciones que estén generando la formación y la capacitación para ir difundiendo en todas las comunidades este tipo de organizaciones con propiedad con fundamento con sustento que busca el objeto del estudio de bienestar a todas las comunidades Tibaire mira José Rafael sabes que en Colombia existe la figura de la certificación existe un organismo que se llama el SENA que es algo así como el INPE y a través del SENA las personas que toman un programa de formación pero hay una certificación en una empresa que certifica o en todo caso los colegios de administradores allá certifican que esa persona que puede ser licenciado en administración que puede ser de cualquier profesión o oficio está certificado y tiene las competencias para administrar el condominio ¿tú crees que eso pueda ser aquí en Venezuela una solución? fíjate Tibaire no hago referencia a ese tipo porque de hecho tenemos organizaciones muy capacitadas lo que necesitamos es primordialmente es que la sociedad el ciudadano el ser humano parta de la educación aprender desaprender y reaprender no podemos quedarnos en en falsos paradigmas en esos estilos de vida que se mantienen y se sostienen ah no porque soy yo ah no porque soy blanco, rojo, amarillo no porque soy de esta universidad no tenemos que buscar la manera de forma de forma reitero de forma muy juiciosa el poder permitir que las organizaciones busquen un punto un punto común en que se pueda generar ese organismo que sea el ente rector de este ámbito tan bonito y necesario como es la administración de condominio este ecosistema Tibaya mira quiero hacer ya una pregunta que tiene que ver ya con tu con tu con tu gremio con tu organización y tiene que ver con la potestad disciplinaria que gozan los colegios de que agremian los profesionales en los licenciados en la administración puede por ejemplo un condominio ir hasta ustedes y presentar una denuncia ante la posibilidad de que un agremiado o una persona no agremiado esté infringiendo alguna norma no se está desempeñando su labor como debe hacerlo fuera del ejercicio profesional ustedes pueden recibir a las juntas de condominio o a los propietarios individualmente considerados para canalizar una inquietud como esta totalmente Tibaya totalmente fíjate nosotros tenemos un organismo que es el tribunal disciplinario tenemos la fiscalía tenemos la contraloría estos tres organismos se encarga de velar lo que es la actuación profesional y de prestarle toda la colaboración a la ciudadanía y a los agremiados familiares los agremiados en cuanto lo que tenga que tenga que ver con lo referente a la actuación del profesional de la ciencia administrativa nosotros tenemos una ley de ejercicio la cual tiene así como sus deberes tiene sus derechos pero también tenemos nuestras obligaciones tenemos que cumplir en servir a una sociedad a uno conciudadanos nosotros no podemos andar como bien hicimos al inicio del programa haciendo actuaciones profesionales sin conocimiento de causa no podemos graduar como licenciado de administración tenemos amplitud en todo en todo lo que sea referente al término administrativo administración de condominios administración de hospitales administración penitenciaria administración de tierra todo tenemos aproximadamente 35 pero el hecho de que te faculte la ley no quiere decir de que tú vayas engañando haciendo una falsa actuación profesional sin conocimiento de causa sin preparación por eso es que nosotros en esta gestión nos hemos abocado a que cada uno de los licenciados de administración que quiera ejercer en el ámbito a bien gusto de él venga se prepare se prepare con organizaciones que estén bien fundamentadas así como tucondominio.com valga la la cuña publicitaria porque con todo el debido respeto hago fe de que son una organización plenamente capacitada fundamentada preparada profesionalizada en lo que es la administración de condominios no con esto quiero decir de que hay otras organizaciones que no lo tienen también hay universidades que están dando diplomado con reconocimiento internacional y con esto quiero aclarar y reiterar también Tibaire los profesionales de la ciencia administrativa que incurran en falsas actuaciones actuaciones que estén desajustadas a los principios a los valores a nuestros estamentos legales establecidos como gremio tienen que asumir la responsabilidad en el ejercicio en nuestros contratantes nosotros debemos servir nosotros no estamos para para dar falsas expectativas generar unas actuaciones negativas a la sociedad y reitero también a todos los radioescuchas que el gremio de la ciencia administrativa de los licenciados de administración de Venezuela tiene las puertas abiertas para recibir cualquier denuncia de aquel licenciado de administración que no tenga las facultades para ejercer ese ejercicio que esté engañando que esté haciendo una falta una falta de ética a nuestros principios están las puertas abiertas eso sí como siempre hemos dicho con sus respectivos con sus respectivos sustentos fundamentos pruebas porque no vamos a estar en chismes dimes y directas el que haga una denuncia tiene que tener los soportes de estas denuncias porque si no no tiene sentido ahora tiene que estar colegiado para poder hacer la denuncia usted Rafael fíjate no no necesariamente claro es un factor determinante verdad que te he colegiado para nosotros poder facilitar el procedimiento administrativo pertinente que deba cumplir el órgano al cual tenga la jurisdicción sea fiscalía o sea tribunal disciplinario nosotros como como un directivo lo que hacemos es la defensa gremial sin embargo nosotros como profesionales que nos ampara una ley esté colegiado o no esté colegiado nosotros vamos a asumir toda la denuncia y todo el procedimiento pertinente porque también como si como todo profesional venezolano tiene conocimiento que hay unas profesiones que de graduarse es un carácter obligatorio al obtener el título de profesionación ir a colegiarse para el ejercicio de la profesión una de esas profesiones es la ciencia administrativa licenciada de administración así como la medicina así como la contadoría así como el veterinario así como el ingeniero si quieren ejercer la profesión correctamente tienen que agremiarse así es oye mira que es interesante que podamos darle esta información a las personas porque no te imaginas la cantidad de denuncias que nosotros recibimos bueno denuncias no nosotros no somos un ente que recibimos denuncias sino inquietudes casos donde nos dicen oye mi administrador se fue y se llevó los libros y no los quiere entregar por ejemplo el administrador no rinde cuentas entonces claro cuando nos dicen que hay una falta de rendición de cuentas por parte del administrador la vía legal inmediata es el proceso de rendición de cuentas pero cuánto cuesta para una comunidad un juicio de rendición de cuentas el acceder a la justicia entonces saber que existen otras instancias como la tuya donde ustedes pueden llamar al colega llamarlo a capítulo como se dice mira acaba de llegar una persona con una prueba de que tú eres el administrador y hace esta aseveración y ustedes pueden llamarlo a pedirle que que bueno que cumpla el código de ética del ejercicio de la profesión y esto es un servicio público que ustedes están ofreciendo a la comunidad de alguna manera además de de los de los programas de formación que sé que han tenido con diferentes colegas y con diferentes representantes del mundo de los condominios donde les dan muchísima formación no solamente a quienes son a quienes son que se dedican al área de administración de los condominios sino que he visto José Rafael porque he estado presente en algunos talleres donde los que no son dedicados a los condominios pues les parece interesante ¿no? y oye yo no sabía que esto de administrar los condominios era así y a lo mejor alguna de esa gente decide hacerlo entonces fíjate que con esto estoy como que poniendo en contexto qué puede hacer un colegio de de profesional en beneficio de la comunidad formación para sus agremiados y también atender aquellos casos donde se han cumplido los deberes en el ejercicio de la profesión o han atentado en contra de la ética profesional ¿no? eso es lo que lo que estoy viendo ¿hay algo más que ustedes a lo largo de este tiempo estén haciendo en beneficio de las comunidades alumnos servicios sociales previsión familiar para los agremiados cuéntanos un poquito acerca de eso bueno nuestro gremio Tibaire acá en Carabobo se ha fortalecido en lo que es la gestión de el fortalecimiento del conocimiento y hemos ido a la base de nuestra de nuestra formación que es a la universidad por ejemplo aquí en Carabobo tenemos dos universidades que tienen la escuela de administración y como tú bien sabes hemos comentado nosotros buscamos es el fortalecer la clara que en la malla curricular de las universidades no está contextualizada ¿ok? es imposible que tú veas las universidades no tocan lo que es el estamento gremial no tocan lo que es el ejercicio de la profesión real ¿ok? entonces eso es una debilidad grande que tenemos en las universidades y nosotros estamos combatiendo porque entonces cuando se gradúan lo que van es al vicio ¿ok? no van al ejercicio profesional sino van al vicio de la profesión y nosotros necesitamos hacer correctivos prudentes fundamentados y sustentados en cuanto a lo que es el ejercicio de la profesión y nosotros nos basamos en como tú bien lo has dicho a cubrir esta necesidad esa inquietud ese profesional de la ciencia administrativa y de la sociedad de la sociedad aquí hay comunidades que nos llegan y nos hacen propuestas de ir a darle de ir a darles talleres cursos y nosotros ojo de manera gratuita sabemos que toda actuación profesional tiene un valor pero nosotros sabemos que la mayor el mayor reintegro que podemos obtener como profesionales es la necesidad y cubrir esa necesidad esa inquietud de una sociedad de un mercado ok indistintamente el estatus clase tipo a sonificación a b c no no nosotros estamos pendientes de que se aprenda realmente de que no se quede una mala actuación del profesional igualmente atendemos de manera los beneficios colectivos de la de la familia del agremiado con sus actividades culturales deportivas teniendo en cuenta el contexto que tenemos con la situación pandemia llevamos dos años que nosotros indistintamente hemos tenido esa esa actividad constante de manera virtual ojo no hemos no hemos parado nosotros desde el año 2019 marzo que inició todo este proceso si no me recuerdo nosotros no hemos parado nosotros no hemos cerrado las puertas nosotros hemos tenido una actuación virtual ok con todos nuestros alineados de manera nacional e internacional hemos realizado congresos internacionales con latinoamérica y europa hemos realizado foros internacionales y ojo como siempre hemos dicho la administración es cambiante ok y nos basamos a que nos basamos a todo el estamiento legal jurídico de la profesión latinoamérica no nos cerramos nada más en venezuela porque nosotros también tenemos profesionales que están en el exterior que tenemos que atender tenemos que apoyar en cuanto a nuestra profesión buscar articular con los distintos organismos internacionales donde se encuentran nuestros colegas y poder demostrar que tenemos la capacidad y la competencia de nuestros colegas y nuestras instituciones gremiales por eso es que nos mantenemos constantemente en lo que es la reeducación el reaprender el aprender como siempre manejamos manejo yo Tibaire con el debido respeto de todos los profesionales pero título no hace gente y nota no hace profesional tenemos que buscar el punto de equilibrio entre lo de profesionalización y lo humano Tibaire así es bueno mira José Rafael de verdad que fue una tertulia agradable interesante saber que los administradores de condominio que están los licenciados y los agremiados pueden tener en el colegio y que tú representas pues bueno su casa no solamente les van a dar formación sino también este soporte ético y moral que es tan importante yo quiero agradecerte la haber aceptado la invitación a participar y decirte que los micrófonos de mi condominio punto com están siempre abiertos cuando tengas la necesidad de divulgar alguna iniciativa en beneficio de la comunidad o cualquier o cualquier otra iniciativa que bien tengas a futuro donde involucre este gran ecosistema de los condominios que están interesados gracias Tibaire por la oportunidad que me das y quiero reiterarle a la comunidad a todos los radioescuchas que el gremio de los profesionales de la ciencia administrativa los licenciados en la administración tenemos toda la disposición de servirle a nuestra querida venezuela que tanto lo necesita solo recuerdo un poquito de principio un poquito de valores en cuanto al respeto la tolerancia la integración podemos coexistir y convivir juntos para una bella y linda Venezuela Tibaire gracias una vez más amén que así sea bueno muchísimas gracias y y y y y y Gracias por ver el video.